Bienvenidos a un Play Quiz de Cultura General. ¿Cuántas preguntas podrás responder correctamente? ¡Veámoslo! ¡Concéntrate! ¡Play Quiz! ¿En qué parte del cuerpo no sientes dolor? ¿Será en el cerebro, el corazón o tal vez en el estómago? ¿Dónde está ubicado el apéndice? ¡Es el intestino grueso! Seguro responderás esta pregunta con facilidad. ¿Cuál es la isla más grande del mundo? ¿En qué país se encuentra Petra? Se ubica en Jordania. ¿Cómo se denomina el resultado de una multiplicación? Producto ¿Qué rama de la biología estudia las plantas? Es la botánica. ¿Cuál es el símbolo químico del cobre? ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. ¿Sabes en qué país se encuentra Machu Picchu? ¿Se encuentra en Perú? ¿Qué órgano elimina los desechos a través de la orina? El riñón. Adivina las dos banderas. Concéntrate y adivina los dos países. China y Ecuador. Reino Unido y Francia. ¡No te marees! ¡Lo estás haciendo bien! Panamá y Egipto. No olvides dejar tu like y suscribirte para ser parte de nuestra familia en YouTube. Corea del Sur y Corea del Norte. Seguro podrás adivinar estas dos. Alemania y Brasil. Paraguay y Tailandia. Recuerda que si no lo sabes, hoy lo aprendes. ¿Qué hormona influye en el sueño? Es la melatonina. ¿Qué país inició la Segunda Guerra Mundial? Se trata de Alemania. ¿De qué color es la sangre de un pulpo? Es de color azul. ¿De qué proteínas están compuestos los cabellos? ¿Cuántos lados tiene un hexágono? Seis lados. ¿En qué país se encuentra Venecia? En Italia. ¿Cuál es el nombre de la parte blanca de los ojos? Esclerótica. ¿Quién escribió Cien Años de Soledad? Gabriel García Márquez. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? Es Tokio. ¿Cuál es la glándula más grande en el organismo humano? Hígado. Veamos qué tan bueno eres en ortografía. No te distraigas. ¡Concéntrate! Play Quiz. Pugitivo. ¿Sabes cómo se escribe esta palabra? La siguiente palabra es cocino. Maravilla. Siguiente palabra, obediente. Volar. Absorber. Recuerda que si no lo sabes, hoy lo aprendes. Play Quiz. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Ciudad del Vaticano. ¿Cuánto es nueve por siete? ¡Se acaba el tiempo! Es sesenta y tres. ¿Qué parte del cuerpo humano produce insulina? Se trata del páncreas. ¿Cuántas vértebras tiene la columna? ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? En el año 1939. ¿Qué hueso es el más largo del cuerpo humano? ¡Claro! Es el fémur. Fácil, ¿cierto? ¿Cuál es el término médico para la presión arterial alta? La respuesta es hipertensión. ¿Sabes cuántos elementos hay en la tabla periódica? Son ciento dieciocho elementos. ¿Cuántos dientes tiene un humano adulto? Treinta y dos dientes. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano de un adulto? Son doscientos seis huesos. Veamos cuántos personajes históricos reconoces por su imagen. ¡Blake Queens! ¿Sabes quién es? ¿Cómo se llama este personaje histórico? ¿Aún no estás suscrito al canal? ¿Qué estás esperando? ¿Sabes quién es? ¿Cómo se llama este personaje histórico? ¿Cómo se llama este personaje histórico? Preparen sus cerebros, porque tendrán que ordenar una palabra e identificar el país oculto. ¡Muy atento! ¿Descubriste el país? ¿Cómo se llama este personaje histórico? ¿Qué estás esperando? ¿Volver? ¿Qué vas dónde? ¿Qué vas de la escuela? ¿Qué vas de la escuela? ¿Qué vas de la escuela? ¿Pas lo trabajo? ¿ieux? ¿Cuánto tiempo? ¿Con lo haré? ¿Qué vas de la escuela? ¿Co districts? ¿leye países? ¡Dinamarca! ¡Senegal! ¡Play Quiz! Ahora, adivina las capitales. ¿Preparados? ¡Play Quiz! ¿Cuál es la capital de Grecia? La capital correcta es Atenas. Vayamos con el siguiente país. Egipto. El Cairo. Polonia. Puedes poner pausa y pensarlo un poco más. ¡Así es! Varsovia. Turquía. Ancara. ¿Cuál es la capital de Canadá? Ottawa. La capital de Portugal es... Lisboa. ¿Cuál es la capital de... Arabia Saudita? Riyadh. Adivina quién es el deportista. ¿Preparados? ¡Play Quiz! ¿Sabes quién es este deportista? Intentemos nuevamente. Es un gran jugador de tenis. No olvides dejar tu like y suscribirte para ser parte de nuestra familia en YouTube. Tiger Woods. ¿En qué país se originó la civilización azteca? ¡No olvides comentarlo! Vamos a reaccionar a ese de las 50 preguntas de cultura general. Ese video de preguntas generales... Like, suscríbanse y nos vemos la próxima. Goodbye. Es muy divertido jugar juntos y aprender. La pasé muy bien. Ahora escoge el siguiente video y sigamos con los Play Quiz. ¡Suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse. ¡Suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse. ¡Suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse. ¡Suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse. ¡Gracias!